hola mi gente bienvenidos a un capítulo más de ando rodando donde haremos un viaje por dos días a gallingwood tennessee tennessee gallingwood bueno iniciamos el recorrido tomando un vuelo desde la ciudad de miami hasta atlanta georgia el aeropuerto de atlanta georgia y luego nos aventuramos a irnos por carreteras a un viaje de cuatro horas hasta tennessee después de haber recogido nuestro auto del aeropuerto de atlanta georgia pues iniciamos el rumbo hacia el estado de tenesí específicamente a gallibert muy cerca de nuestro destino se encuentra el famoso pueblo de pigeon force es de verdad como si fuera un disney war en las montañas me voy a dejar tragar por ese oso antes de llegar al hotel decidimos pasar por un gift shop a conseguir algunas cosas que necesitábamos vale la pena destacar que en este pueblo se le hace mucho honor a los osos y también a los famosos pie grandes en esta zona abundan los osos y de verdad que fácilmente puedes encontrarte con uno ojalá que no sea nuestro caso y aquí llegamos a nuestro hotel para dejar todas las cosas y acomodarnos este es el famoso hotel best western la cadena best western de verdad que muy bonito muy de acuerdo y de acorde a el ambiente de este lugar y salimos a explorar un poco este famoso pueblo de pigeon force donde hay muchas opciones y atracciones desde museos parques temáticos y también podemos ver el famoso museo del titanic si el titanic esta atracción es una réplica imponente de lo que fue este enorme barco el titanic donde encontrarás muchos detalles alegóricos a lo que fue este barco y como era de esperarse el hambre nos tocó las puertas y decidimos ir a cenar a longhorn y llenar nuestros tanques y para bajar las harturas necesitamos caminar algo y bueno encontramos la mejor solución de island es un excelente centro donde encontrarás tiendas restaurantes bares y bueno un ambiente exquisito cuando visitas este lugar los últimos meses del año te vas a dar cuenta de que aquí se le hace culto a la navidad y en grande un sinnúmero de tiendas que abren todo el año para vender artículos navideños y de verdad que las luces aquí no faltan impresionante y bueno señores aquí vemos no sé si conocen a esta famosa actriz cantante muy sexy ella y de verdad que es un verdad que siempre a pesar de su edad se mantiene en buena forma la señora dolly parton super famosa una actriz muy famosa en hollywood y también cantante de música country bueno esa señora la señora dolly parton tiene un sinnúmero de negocios en esta área y de verdad que ya pueden ver tremendo negocio aquí tiene ella un hotel tiene también algunos parques temáticos interesantes si mi desayuno muy temprano para más las pilas para tener energía para lo que nos espera hoy miren que me haya visto el otoño en su esplendor y seguimos rodando y nos dirigimos a gallinburg si gallinburg definitivamente esta carretera tiene un esplendor único aquí se refleja lo que es el verdadero otoño las hojas amarillas cayendo en el suelo de verdad que es de película apenas 10 o 15 minutos desde nuestro hotel estamos transitando a esta bella ciudad de gallinburg y nuestra primera parada obligada fue en el sky lift park donde realmente no quería ir pero bueno me obligaron la silla que nos va a llevar a esa montaña miren la altura de esta vaina me armé de valor y me subí en este pequeño teleférico de verdad que la vista es impresionante vale la pena destacar que en el estado de tenesí se encuentran las famosas montañas smoky mountains y desde aquí se pueden apreciar estamos subiendo a una montaña pero estando a las alturas de las grandes montañas que se ven en el fondo que son las smoky mountains y bueno desde aquí la vista es fascinante y si acaso te da hambre en este lugar pues tienes una tremenda cafetería como opción para picar y calmar la ansiedad también tienen este inmenso gift shop donde podrás encontrar todos los artículos alegóricos a the smoky mountains y también toda la variedad de artículos relacionada con los osos que habitan mucho en este lugar y andando y rodando nos topamos con este inmenso puente que cruza de una montaña a otra y bueno no quería al principio hacerlo pero al final me obligaron a un poco de miedo es que estoy caminando yo sobre un cristal esto no tiene más exacto mí y y y y y y y y ahora es bajando bajando que baila debo confesarles que me da miedo calibrí se puede visitar en cualquier época del año porque la verdad que la temperatura es muy agradable aún en verano y sobre todo en las épocas de invierno estas montañas se llenan de nieve y si te gusta esquiar en la nieve pues esta sería una tremenda opción actualmente gallivore se ha convertido en un atractivo turístico por excelencia específicamente en el turismo de montaña y resorts de montaña es impresionante la cantidad de turistas que vienen de todas partes del mundo a este lugar y si quieres venir en esta época a este lugar debes de reservar con tiempo porque las habitaciones de los hoteles no dan abasto bueno como te gusta de esta habitación esta es perfecta donde eres desde India te dije que quieres tu SISTER realmente ¿verdad? increasedeme ¿qué opinas de este lugar? primera vez aquí este es el primer momento y es muy riquísimo wow es amor sí, sí, mi piace bueno sí, es muy 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 riquísimo especialmente este lugar bien bueno, gracias mucho esto es mi canal Andorrodando si puedes decirle a los cameros, a los que siguen me aquí lo más importante también es el detalle de que hay mucha comida de todos los estilos y comida latina especialmente la mexicana abunda mucho por acá tenemos el loco burro fresh mix cantina muy interesante a gallivore se le conoce como el disney de montañas muchos parques temáticos un ambiente único y yo como soy medio pendejo prefiero mantenerme en tierra firme y no montarme nada déjeme así ah 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 Música Y andando y rodando analizamos que hacer, vamos a buscar una opción donde yo no tenga que mover el esqueleto ni poner mis emociones en riesgo Y bueno, fuimos a este gran museo de Replay, believe it or not En este lugar encontrarás cosas muy extrañas de seres humanos que pasaron a la historia con características muy fuera de lo normal Y también encontrarás algo de arte moderno y muchas cosas diversas Esta gorra se parece a alguien que conozco En este museo encontrarás desde el hombre más pequeño del mundo hasta el hombre más alto del mundo Seres que vivieron y en su época hicieron escándalo Aquí podrás encontrar todas las cosas raras también de este mundo Música Y después de tanto rodar una vez más en Lambret nos tocó las puertas Y nos dirigimos a este famoso restaurante No Way Jose de comida mexicana Bueno ya arrancó show time para comer Miren que tremendo, que tremenda chimichaya Voy a devorarme esa chimichaya Este lugar ya no los habían recomendado De verdad que hay muy buen ambiente Sientes que estás en un pueblo de México Y sirven tremendas margaritas Y la comida es exquisita Música Y andando y rodando seguimos disfrutando de este lugar La temperatura es súper agradable Y aún como les dije anteriormente es otoño Y ya el frío se empieza a sentir Y seguimos rodando Teneci se caracteriza por ser uno de los mayores productores de whisky En los Estados Unidos Y bueno, este estado tiene de verdad esa particularidad Y cuando vienes a Gallimburg Hay un sinnúmero de tiendas de licorerías Donde te dan a degustar estos whisky Yo solo pude probar dos shots de whisky porque iba a manejar Es bueno destacar que en estas licorerías Conseguirás sabores desde piña, fresa, entre otros Música Y al caer la noche nos dirigimos al famoso Hollywood Wax Museum Sí, al famoso museo de cera de Hollywood Y de verdad que es una atracción muy conocida En este lugar y en otros estados Y bueno, vamos a ver qué pasa Solamente con la entrada de este museo De verdad que vale la pena venir Es impresionante ver este gran King Kong Y bueno, el museo para nuestra suerte no había tanta gente Y empezamos a ver estos personajes En este museo podrás encontrar un sinnúmero de personajes Tanto como actores de cine, cantantes y personajes de películas Es importante recordarles que no se deben tocar estos muñecos de cera Porque de verdad que son obra de arte Y da mucho trabajo para hacerlos De hecho, se cambian cada cierto tiempo Porque la cera se va derritiendo con el tiempo Por el calor y otros factores Muchos de los actores, actrices, artistas Que están plasmados en estos muñecos de cera En este lugar Han donado sus ropas para que queden de acorde Y al punto con sus medidas exactas Y bueno, para hacer estos muñecos aún más reales Y bueno, para hacer estos muñecos aún más reales Esta es una de las salas para mí más impactantes De los personajes de películas de terror y ciencia ficción Aquí vemos a Hellboy Y aquí vemos también al mismo Diablo Predator, entre otros De verdad que salí impactado con esta sala De terror y ciencia ficción Y no podían faltar mis fotos Y ya llegó el día de marcharnos de este hermoso lugar Y para nuestra suerte y bendición Estaba lloviendo casi todo el trayecto Un poco asustados porque estas calles tienen muchas curvas Y muy pequeñas O sea, muy cerradas Nos íbamos al paso No muy deprisa Y disfrutando de este hermoso trayecto Y ya nos acercamos a la ciudad de Atlanta El estado de Georgia Dirigimos nuestro rumbo hacia el aeropuerto Para primero regresar Nuestro auto rentado al rental car Y luego tomar nuestro vuelo Rumbo a Miami, Florida Ha sido una experiencia única Y espero que sigan con nosotros En el próximo capítulo De Ando Rodando Gracias por sintonizarnos Gracias por ver el video